10 10 10 a mi mamá le queda delicioso paso 1 sumergir paso 2 freir pero bueno vamos a seguir en lo de las enchiladas no está muy sabrosa la verdad hola amigos qué tal sean bienvenidos a un nuevo vídeo bueno pues el día de hoy es día de estar con la familia este aún seguimos aquí trabajando porque están abriendo una zanja ok una zanja entonces este hay que darles de comer a los trabajadores el día de hoy vamos a hacer unas enchiladas muy ricas y muy deliciosas aquí está Belén ayudándonos y mi tía ya se va para allá pero también nos está ayudando a aplicar la cebolla porque van a ser unas enchiladas tradicionales de queso con cebolla y frijoles aparte de hecho ya los tenemos descongelando porque a mamá se le pasó le dije a mamá yo quisiera hacer este esta receta con la ayuda de pues Belén y de mi tía Rosa y de mi mamá también pues vamos a empezar y mi prima Belén ya está rayando el queso como les digo que va a ser con queso y cebolla aquí ya tengo las papas para pelarlas y partirlas en cuadritos para ponerlos a cocer y mi tía Rosa está de este lado picando la llorando llorando con la cebolla allá atrásito está mi prima Lupita está revisando a los niños checándolos y allá también está mi abuelita los hombres pues están trabajando acá en el en el campo lleva mi tío Miguel está mi tío Beto vamos a empezar aquí ya la ve las cosas que están las zanahorias tomates chiles y jitomates para las salsas también las voy a pelar y las voy a hacer en cuadritos hola hola amigos les doy de nuevo la bienvenida por ahí Yuli me dijo que les platicara un poquito lo que andamos haciendo por allá está la casa de mi mamá aquí está un terrenito el día de hoy se vino a hacer una faena aquí le llamamos faena cuando en este caso mi abuelito convoca a los familiares integrantes de esta familia a que vengan a ayudar de manera voluntaria para hacer alguna cosa en específico como a veces este la siembra la cosecha o en este caso hacer una este zanja ahorita les voy a mostrar poquito por acá anda mi primo Beto mi tío Beto mi tío Miguel Ulises también estuvo ayudando mi primo Gerardo Miguelito y pues allá andan haciendo unas enchiladas que se ven que van a estar bien sabrosas ya quedó la zanja ya terminamos la verdad es que uno no está acostumbrado ya trabajos así en mi trabajo si es pesado pero tienes tiempo de descanso en lo que llegas al otro trayecto y pues te descansas y ahorita aquí es darle 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 hasta terminar y pues me caí sin querer por aquí me di un arañazo con un con una caña de rastrojo entonces vamos a mostrarles un poquito y ahorita voy para allá para que vean cómo van con las enchiladas gracias por estar viendo el vídeo regálenos un like y compartan el vídeo amigos ahorita te lo armó sale a ver qué te salió a ver compré un huevito en los chiquillos les gustan mucho los huevitos pero nomás lo lo juegan un ratito y al rato lo traen por allá tirado yo casi por eso no me gusta que compren huevitos pero ya está tu mamá ya te hablas mira ya está armado creo que se le doblan los piecitos jejeje aquí subiendo me anda mi mamá tomando coca y aquí están descansando un poquito ya llegó un reportero a entrevistar a las cocineras ya ni digas eso porque si trabajas tú ya si estás decidísimas te dicen mi mamá la vi la vetra posa está bien a ver julie tú lava en uno y mi mamá en otro para que se vea pues como lavan acá en michoacán a mano como en los bueno antes así se usaba mucho y no había nada de lavadoras yo creo que ahí echaban toda la plática en lo que lavaban para que no se hiciera tan pesado y antes de los pilancones en el río en la piedra pues así como en santa fe de la laguna de ayulia que todavía lavan ahí en el río pues o en donde se estanca el agua y a ver mi tía está picando este lechuga para las enchiladas este vídeo es de las enchiladas o es de la convivencia y el otro va aparte o como de las enchiladas ah ok es que en este ya va muy variado el contenido se separa al momento de edición y julia está picando bueno ya pico las papas yo vi cuando empezó y ya regresé cuando terminó y está picando la zanahoria vi que esta de ley la estaba picando pero cuando me vio a mí luego luego le dijo toma tú empieza a trabajar es broma pues y mi abuelita fue a cortar las primeras zarzas de las primeras zarzas ya había llovido aquí ama entonces hoy fue la primera lluvia pero pues estos refrescó a los que andamos allá nos caía bien a gusto la las gotitas y mi abuelita andaba cortando esto en lo que se estaba haciendo la zanja y este es el relleno de las enchiladas que el día de hoy que el día de hoy va a ir diferente a la receta original lleva este mucha cebolla mucho queso y un poco de chile perón o chile manzano como lo conocen en méxico para que queden bien enchiladas como dice su nombre y belén fue la que rayó todo el queso y por acá está mi prima lupita está contenta también ya mejorándose de que tuve una cirugía ya te sientes mejor pues hay que cuidarse mucho y hacer caso lo que dijo el doctor para que para que te recuperes esa es la intención de no hacer nada en reposo bueno amigos pues miren ya tenemos cociendo para lo de la salsa de las enchiladas y aquí lo que lo que partimos ya casi hierve y hay muchas personas que los echan a cocer enteros pero en esta ocasión nosotros lo partimos para ya ahorrarnos la fatiga de de que se nos complicara un poco más y aquí está también los frijoles ya este vean se están friendo mi mamá está un poco ocupada ya y yo quise aprovechar a venir a a grabar aquí un poco la verdad que estas convivencias a mí me gustan bastante a lo mejor mucha gente diga que comemos mucho pero pues es lo único que nos llevamos cuando nos morimos entonces hay que disfrutar la vida al máximo este junto con la familia hay pues familiares que no pueden venir por cuestión de trabajo por tener ocupaciones entonces este pues hay que convivir con los que si podemos aquí les vuelvo a mostrar estos ya casi están y ahorita les seguimos diciendo que se va a hacer también de este lado ya están los chiles guajillos con creo que son los chiles bueno nada más es chile guajillo y también lo vamos a moler para el chile de las enchiladas bueno amigos pues ya a ver esta mi mamá les va a decir que es lo que va a licuar para lo de las enchiladas voy a moler chile guajillo con ajo y con orégano y le voy a poner un chorrito de vinagre blanco ok y salecita poquita poquita sal y ya a molerlo a licuarlo y y ya después les decimos el procedimiento aquí ya les había mostrado que mi mamá puso a cocer los chiles desde hace un rato ya se alcanzaron a enfriar bueno están tibias también aquí mi mamá hizo una verdura en vinagre para lo mismo de las para lo mismo de las enchiladitas pues a mi cuando yo hago enchiladas hay personas que nada más muelen el chile y ya ya hacen las enchiladas y yo no a mi me gusta ponerlo a herbeche después de que no muere queda más espeso no sé pero a mi me gusta el sabor entonces ahorita ya aquí ya lo puse a hervir ahorita ya no va a tardar en en soltar el hervor ok pues ya ahorita que estemos haciendo las enchiladas también las estoy les voy a mostrar para que vean y huelan no, no se puede oler también ahorita vamos a licuar las salsas porque vinieron los papás de Ulises una prima de Ulises con su familia y este y está pues mi tía Rosa y ya ya vieron quién y quién está ahorita les vamos a a mostrar cuando estén comiendo y ahorita el siguiente procedimiento vamos bueno amigos pues miren mi mamá ya hizo una cebolla una salsa verde que lleva pues tomate, chile ajo y sal muy sabrosa se ve y aquí de este lado está nada más molónima pico jitomate cocido le puso orégano y una latita de chiles en vinagre como pueden ver pues se hacen rajitas y va con todo y el vinagre para que le den sabor para que le den sabor esta la verdad nunca la habíamos hecho nosotros nada más porque mi mamá nos dijo ahorita que se hicieron de eso y otra me voy a rebanar una cebolla para echarse la carne ahí para que le den más sabor todavía y cebollita como queda como curtida por el por el ¿cómo se llama? vinagre bien finamente picada bien finita ¿en cómo le llaman esas julianas? así le llaman a ese tipo de corte de cebolla julianas mi mamá está sacando frijoles recién refritos porque son también para las enchiladas de que las hijas de mi primo Beto no pueden comer de cebolla con queso porque son de queso porque son alérgicas a la lactosa o a la leche pues yo siento que es muy poquita cerrada pero si échale más por eso te había dicho te dije el hecho también es que había rimado es que quería echarle un kilo pero nomás échale dos y así también vamos a hacer ese corte juliana juliana es más fácil que la apartas a la mitad y cortes puros juliancitas finalmente picada correcto si va a llover la primera lluvia ya existió hoy y va a venir la primera lluvia del año todos reunidos que vienen a degustar estas ricas comidas mi tía rosa está también un poco ocupada con mi prima de él lo van a ver o ya lo vieron en un video no sé muy bien pero todos estamos aquí jugando ahora que vino víctor este él estaba platicando ahí con mis tíos y con mis primos entonces le dije que dejara de platicar para que le viniera a grabar un poquito así fue más fácil ¿verdad que sí? sí nada más ella le iba a echar así y me dijo mamá no es fácil ah sí eso es que la separara está pero picante bien fuerte miren nada más luego este olor de esta salsa Pau también las hace así en las enchiladas me gusta mucho este olor nada más el único chile que lleva es el en vinagre ajá no lleva ni perón ni nada y eso le da no chilles no chilles le da un buen sabor la verdad creo que ya le puso sal mamá bien va nada no la pruebo 10 10 10 aquí están las señoras que venden este enchiladas en pascua los de 850 pesos el platillo no es que aquí es más caro porque es en acá con esta bella vista y lo que van a hacer es la papa y la zanahoria ya están cocidas y ya nada más y ya nada más la van a freír dorar nada más eso es lo que van a empezar aquí ya tienen el puesto listo el chile para hacer las enchiladas el relleno otro relleno esta salsita que está bien sabrosa este es para echarle arriba una verdura en vinagre que tan solo de verla se me antoja este para acompañar la lechuga y la salsa y el aceite que se le pone pues para hacer las enchiladas y tortillas hechas a mano que mi mamá las hizo más chiquitas de lo normal para que no queden así tan llenonas y una lechuga de que se llama esa tía de conejo orejona pues si por eso de conejo y esa se le pone abajo de las enchiladas para que quede bonito la emplatada ya le pusiste desinfectante Microdin ok además aquí falta la pura crema la pura crema así y pues estas deben de agarrar un un doradito bien que se vean luego la diferencia y también le vas a echar chile un poquito de chile de las enchiladas para que amarre hay gente que no le pone hay gente que si le pone hay gente que le pone poco hay gente que le pone mucho eso ya es al gusto vean nomás para que se les antoje poquito esta verdura normalmente la acostumbran a poner en las mesas cuando hacen fiestas cuando hacen carnitas cuando bueno en muchos guisados ponen un platito con verdura en vinagre algunos le ponen brócoli papa alfa pepino pícama zanahoria este chile perón cebolla te lleva orégano pero a mi mamá le queda delicioso cuando me casé yo le dije a mi mamá que me hiciera esta verdura porque quería que la gente la probara en mi boda la verdad es que es algo totalmente hasta un chilito miren último aquí ya llegó mi mamá con el último ingrediente que hacía falta que es la cremita como parece que le echaron leche como en las como en las quesadillas casi muchos guisados que se hacen acá llevan todo este acompañamiento somos mexicanos pero cada cosa sabe diferente y bien bueno correcto y así siguen las papitas miren como que esta calienta más ahí se ve que están más doraditas y para no para no discriminar déjenme pruebo una papita nada más que está calientísimo me voy a quemar ya tenía una zanahorita para que no se sientan mal me voy a quemar por andar de guzgue me voy a quemar se me va a caer el pantalón pero no me hace lo que siento rico paso uno sumergir paso dos freír paso tres rellenar de la tía de las tradicionales que hoy se le agregó chile perón para que sean como dijiste tía enchiladas enchiladas yo creo que van a quedar más buenas que tradicionales esto es la primera vez que que lo hacemos pero ahorita les platicamos que tal de frijoles se la dijiste ahorita les ofrecí una tostada de frijoles y dijeron que no tenían hambre mis días dice que sus favoritas son estas las tradicionales por eso es que no se hicieron más rellenos las michoacanas deben de ser así y acá siguen dorándose las verduras si pudieran oler huele riquísimo si comenté que eran hechas a mano que las había hecho más chiquitas pero no había comentado que eran de maseca porque no sabía pero saben muy buenas también las de maseca la vez que hicimos las gorditas y las tortillas de maseca estaban muy sabrosas dice mi mamá que antes les había un sabor diferente y que ahora ya no ahora ya lo siente normal aquí ya va las primeras órdenes de enchiladas para los niños hola ya están formados para las enchiladas qué bueno estas no van a ser así como normalmente las preparan van a ser sencillas así que ahorita les muestro cuando preparen una orden completa maestro andale come come bien bonito porque así te pones más guapo y aquí ahora sí ya va la orden completa pase y pase saliva de puro queso para que sepan lo que es bueno sí pero sí de a tres y ahorita ya les servimos como las así yo no sé para quién sea eso porque ahora me las como yo échale, échale tú prepáralas así como si fueran así como especiales lechuga abajo es una ensalada con con enchiladas en medio lechuga arriba crema crema queso de este queso que hay acá está sabrosísimo salsa verde échale más salsa para que amarre otra salsa y para finalizar el toque final algo delicioso se la ponen al lado para que la gente se la coma a las papitas también esas sí son unas de acumulas darían esas tía cuando tú vendías enchiladas ¿cómo dabas la orden? bien barata ¿como a 10 pesos la orden? sí ¿pero hace cuántos años fue que vendías? mínimo 10 años pero es más no más tía pues si yo tengo en yo tengo en México 13 años y ahí llegaba a comer 15 años miren sin querer ya me dieron a mí ¿estas para quién son? para el abuelito porque el abuelito es el el jefe mayor abuelito aquí está su plato especialmente de queso con cebolla aquí son baratas porque son para la familia pero necesitas probarlas para que digas si si están buenas yo sé que tú vas a decir que están buenas sin probarlas pero necesitas decir la verdad hay que prepararle un pez a tu abuelita oye ahí su saliva ya hasta yo hasta mi abuelita ¿ya se te antojaron? todavía respeto al almuerzo ¿tú crees? sabroso ahí las que siguen son para mi abuelita así que échale especial para mi abuelita ahí se hace agua la boca cuando con esta verdurita y otra verdurita doradita a ver abuelita gracias listo ¿quién sigue? allá primero ¿verdad? eso es todo pues a los trabajadores que anduvieron en la faena se ganaron una caguama no va una van varias ah bueno una no más yo porque luego nos ponemos hapis verdes sí pero vacaciones para trabajar van a hacer tacos dorados también mande ya pasó ¿qué pasó? ¿no que se te habían antojado las enchiladas de allá de Caracuaro y no fuimos? no había pues ¿y acá no te las hiciste comer de la familia? sí me voy a comer pero no tanta lo que pasa es que un año nuevo en la casa de Belén su abuelita a mí hizo una enchilada bien preparada bien acá bien chingona y yo nomás llegué a comer y me fui a trabajar hasta con pollo sí y entonces me tocó dar un servicio subterráneo ya cuando me agaché sentí re feo ya lo que iba caminando dije no no puedo o sea que todo o sea de tanto comer como que te indigestaste sí pues dicen después en el tamaño el sapo la pedra y no pues nos aventó un platomadón así pues en tierra fue dejarlas sí se llenaste de más sí fue lo que pasó pero aquí pues come con medida pero pruébalas para que sepas que es lo bueno en unas noches y me como bueno ahí se ve que si lo quieres le preparas especialmente lo que él pide acá siguen preparen y preparen más platitos porque aquí hay más gente y pues todos hay que comer y disfrutar de esta rica y deliciosa comida ya después de repartida todos siguen los trabajadores pero quiero que mi tío se disfrute así como la otra vez los los chepos te aclama pa que comas es casi unas caras que ves mi tío no pero en abuelto que hay de comer coliflor no tengo hambre a ver platicate la de que una vez mi abuelito te dijo pues yo de chiquillo venía a trabajar con mi abuelo me gustaba venir a trabajar y mi abuelta pues siempre hacía comida bien y un día llegamos a trabajar y me dice pues que de comer coliflor y pues dije que yo no tengo hambre y ya no comí porque a mi en realidad no me gusta el coliflor ni el brócoli así tampoco el vinagre no tampoco me gusta a mi así o sea si es lo único que hay que comer si me lo como pues tengo la posibilidad de comer algo más como lo demás verdurita frita a ti tampoco tío no tanto a mi así el vinagre y me encanta pero tampoco guisado casi no tanto pero si me lo como más bien al perreza me gusta guisado cafeado bueno no sé si eso que seguimos haciendo o ya lo esperamos y no es la que aplica déjame las abuelas o que me hagas ¿qué hacía? abuelito si quieres vamos a los camarones cuando llegamos en el tronco una vez andamos cortando los rastrojos cosechando y dije si me ha vuelto y si nos llevó los camarones si me acuerdo o me acuerdo que siempre cuando andamos trabajando en la galeana cada sábado llegaba con sus carnitas y una cocota dos y medio ya a las dos de la tarde ya paren la boda y estamos a comer y ya ahí se acabó el día si abuelito tú si te acuerdas de cuando Betín te dijo abuelito no dejen los camarones no no te acuerdas yo vine por la banqueta ¿cómo? atrás de abajo ajá vine por la banqueta cerca de donde ven los camarones y si abuelito si quieres vamos a los camarones y ahora me toca a mí llevarlo hay dos versiones porque otra fue en el campo andando en la parcela porque yo andaba con ellos sabes que ya la primera pegó y dijo la segunda también tiene que pegar yo me imagino que se fue más jovencillo ¿sí? más chiquillo no pues tenía ocho siete años pero ya cuando andamos en la parcela ya era más cachorrón quince, dieciséis fue cuando fue aquí sí ahí donde está la dirección a a Siragüey arriba está un local de camarones ya veniendo de la parcela después de la chinga y también te consintió eres un abuelito consentidor bueno no tanto consentidor pero 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 si me gusta que cuando tienen ganas de algo y se puede vamos a darle sí qué bueno qué bueno que que sea así yo pues me gusta que que si tienes ganas de algo uno caer con ganas sí si se puede porque hay veces que aunque quieras no se puede pero si se puede hay que hacerlo yo por lo regular bendito señor para que me voy a quedar casi de pieza por día sí eso es el vinagre porque yo bien la aprendí sí sí cierto con eso cuando hacen medicina vamos veníamos de trabajar por allá y le decían a mi le hacía un nabo y 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 le hacía un nabo entonces mi abuelito estaba como como los memes que dicen vieja no meches lonche allá le compro a la señora de que vende por la casa y es una muchacha bien guapa ahí ya me perdí esa plática no sé no sé no eso yo no malo digo por los memes que hay no meches lonche allá compro te me hace que algo te recordé es que honestamente yo lo escuché si podía ver algo de eso porque yo me decía pues no te preocupes pues si andamos que mi papá trabajando y con mi hermano que vamos a andar de canijos o que mi papá va a ser cómplice o que fuera cómplice de mi papá no esto era derecho pero a veces a mí a lo mejor algo más perdón alguna desconfianza pero a lo mejor sí o la que vende le voy a decir a mi abuelito ahorita algo que me dijo cuando fui por él si le ponen junto con pegado pues ¿qué me dijiste hoy que fui allá a tu casa cuando nos venimos para acá que oíste en la tele ¿y qué te dije? ajá que habías visto en la tele de los padres que estaban platicando que las padres estaban platicando que a veces las muchachas van a comulgar son causa son causa ¿por qué? porque van a pegar vestidos muy deshonestamente ellos no dicen y nos enseña piernas pero uno no entiende uno va a misa uno va a misa y ya ni a misa poniendo atención a las piernas ahora que se traen pantalón muy pegados y ya se le están afigurando todo lo mismo pasado cuando ibas a comer tío puede ser yo todavía era ignorante de todo eso ya mejor no te digo porque luego de nada mi tía ya me está yendo ya le va a hacer daño en la comida ya si me estás oyendo ya es broma es nomás para hacer divertir un poquito a la gente la verdad se asoma pues sí pero a veces no se pueden cambiar las cosas bueno es más bien confiarse pues hijo de tigre pintito o sea ya voy a hablar más con mi papá que yo cariño la risa que más me hizo pensar esa fue la de mi tío Beto es que mi tío es más expresivo ¿verdad tío? de cuando se come la comida se la saborea acá bien ya cambiamos de tema a ver tía no te vas a enojar el que se enoja pierde ya le cortamos a la plática porque con una cerveza salen las bromas y de broma en broma la verdad se asoma entonces mejor luego al rato vamos a salir agañados ya vi la cara de mi tía ya como que no le pare pero bueno vamos a seguir miren lo de las enchiladas está muy sabrosa la verdad con todo el acompañamiento te las preparé con mucho amor no ahorita me voy a preparar las mías ya ya lo bueno es que ya todos están comiendo ya todos y yo con ver a la gente comer me siento feliz ándale no las vayas a tirar ya nada más falta mi tía Rosa que está haciendo las enchiladas yo pues me puse a prepararlas le dije a mamá que ella se sentara para que descansara es que les estaba echando varios chiles pero varias salsas pero si se enchilaron si están buenas si que bueno si tío están ricas o no no tío Miguel están ricas o no los pollitos me los cambiaron vertecitos faltó la pieza de pollo se puso verde el pollo que bueno que si les gustó ahí hay más por si quieren abuelito que tal si les gustaron son muy buenas si usted abuelito pues yo no me gustan mucho pero pues soy de un esguerro oye mami a mi abuelito quiere refresco agua que le traigo abuelito se la paso ande un vaso de refresco a ver mi compa victor ya tiene que la camomuta ya como ya me la camé ya la camomuta ahora si no está muy buena buena broma lo que te dije ah está destapada la Pepsi ya se la destapé ya se la destapé deja la camomuta y te vas con Belén a ver ya se me dice que él lo trae que maneje y le digo pues ya te ya vamos con Belén que maneje Belén pues si me permites yo me la puedo llevar nos vamos en primera pero llegamos pero ella dice ella dice que si le presto un lazo y le llevas a laño automático la cameta ya parece estándar estándar ajá si la voy a manejar si pues a ver que si quiere más enchiladas ahorita voy a están buenas acá está doña Vicky que tal doña Vicky que bueno que bueno que si les gustaron les supieron picosa será si me chide es que tenía la panza ajá que bueno que si les gustó voy a a prepararme las mías dale provecho a ver mamá aquí ya está comiendo ya va a terminar que tal que puedes decir tu si es tu receta pues bueno vamos a comer amigos porque ya hace hambre bueno amigos pues ya después de comer las deliciosas enchiladas nos trajeron sandía pero poco a poco nos la estamos comiendo también llegó mi tía salud que tal las enchiladas tía muy buenas si las sabes hacer es que yo se las preparé porque ya llegó un poco tarde pero pues ya también ya comió gracias a dios ya todos aquí conviviendo un rato platicando cada quien por su lado y bueno amigos pues sería todo por este video la verdad que la pasamos muy bien en compañía de toda la familia hay pues familia que no no pudo este ir a las enchiladas pero pues hay veces que se puede hay veces que no espero que les haya gustado mucho este video que nos apoyen mucho compartiendo dándole like y sobre todo suscribiéndose ya somos 156 mil muchísimas gracias qué emoción este me imagino lo lo emocionadísimo que estuviera Memo y Tania este que desde el cielo de seguro están muy muy felices por que ya va poco poco arriba el canal muchísimas gracias a todos ustedes y si tú que estás viendo este video aún no te suscribe aún no te suscribes píchale ahí en suscribirse este y deja tu bonito comentario nos vemos en un próximo video adiós con con ocho años cumplidos a trabajar aprendí con gran esfuerzo estudiaba amigo tres veces cercas me las vi viva la zona lacustre y viva tierra caliente a patinga ni la ruana con toda su gente la llevo en el alma ay mi gente bonita con esto lo digo no hay nada más lindo que mi michuaca ay chatita dorada yo soy memorro y si a toda mi raza quiero ver triunfar yo soy memorro y si a toda mi raza quiero ver triunfar